Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en La Paz, allá el huracán Paul ya tocó tierra en Baja California Sur. Voy contigo Germán Medrano, infórmanos. Gracias Yuri, muy buenas tardes. Efectivamente, el huracán Paul categoría 2 ya tocó tierra justo entre el municipio de La Paz y Comondú, específicamente en las localidades de Puerto Chale y Puerto San Carlos. Te comento que el ejército mexicano ya activó el plan de contingencia DN-3 junto con la Conagua y Cedesol. Han iniciado ya traslados de víveres y paquetes alimentarios a los principales albergues ya habilitados, en donde se espera aproximadamente una capacidad total para 30 mil albergados. Hasta el momento se están dando las primeras reubicaciones de algunas personas que viven en zonas de alto riesgo, principalmente en la zona costera. Se esperan dos mil reubicados, dos mil albergados, y de ser necesario serían diez mil de llegarse a incrementar la potencia de este huracán. Que al parecer las autoridades han dado a conocer en la última reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, que se degradará para las próximas horas. Sin embargo, todo el sistema de protección civil ya se encuentra listo, principalmente en los municipios de Loreto, Comondú y Mulegé, al norte del estado. Diconsa ya repartió 20 mil despensas repartidas en 10 mil para Comondú, 5 para Loreto y 5 mil más para Mulegé. Bueno, por supuesto, también están todas las alertas correspondientes, mi querido Germán. Definitivamente, todos los cuerpos de seguridad se encuentran haciendo el llamado a la población para que se alejen de los arroyos que corren en el estado por estas caudales de agua, que desgraciadamente en las anteriores experiencias de Norman y Miriam habían dejado también algunas pérdidas en bienes inmuebles de muchos de los pobladores, que por el riesgo de cruzar a su casa, pues bueno, sale peor el hecho de que lo intenten y que pierdan sus pertenencias, Yuri. Pues yo te agradezco mucho, mi querido Germán Medrano. Vamos a estar al pendiente, estaremos en contacto. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Y en el sur de Sinaloa también hay alerta amarilla por este huracán, huracán Pol. La alerta preventiva incluye suspender actividades recreativas en las playas. El puerto de Mazatlán continúa abierto a la navegación, pero será cerrado en cuanto los oleajes aumenten de tamaño y de intensidad. ¡Gracias!